Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a jugar un juego llamado Final Fantasy Freddy Que es un juego que me han recomendado un montón, que es un juego de terror Vamos a empezar con esta serie Y bueno, vamos a ver qué pasa Así que comenzamos con el ámbito Bueno, aquí estamos en Una habitación Dice presiona Para entrar Ok Así que sí Tenemos una linternet También tenemos para cerrar la puerta Ok Vamos a ver Ok, ok, ya entiendo Nosotros tenemos que vigilar Para que no aparezcan Los peluches estos que son así, ¿no? Porque supuestamente Nosotros somos un guardia De seguridad Que está cuidando todo Yo te digo que Ni en pedo me quedo en un lugar así Ni en el mundo que cuidar Y más que tan brujado Yo no sé si ustedes me estarán escuchando bien Espero que sí Porque estoy probando un nuevo programa para grabar Pero 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 Yo sé que este juego me va a asustar Pero bueno De su trato De trito Estoy disparando un nuevo programa para grabar Esto es para hacer robar Ok Ok, vamos a ver Sé que todo el mundo quiere ver Yo no sé si ustedes están bien O sea O sea Para muchas personas este juego puede ser aburrido Hasta que llega la parte de miedo Hasta que llega la parte de miedo Yo no encuentro Parte de miedo a esto Pero bueno Son las 2 de la mañana Son las 2 de la mañana Vi como una sombra Pero no sé si será Yo soy bobo o algo No pasa nada Me pareció que era una sombra Tendría que jugar esto poco En los auriculares Ustedes pónganse en los auriculares Y apaguen la luz ¿Ustedes vieron esos ojos? Se vieron los ojos Ay, este juego me va a asustar Horrible Estoy 100% seguro Estoy 100% seguro De que este juego me asustará Allí había unos ojos ¿Se sintieron ese ruido? Se sintió un ruido ¿Qué pasó? Ah, eran esos minutos Ya son las 4 de la mañana Faltan 2 horas Para que se haga el turno Ok Aquí ya estuve Acá en esta parte Por lo que me han dicho No sucede nada En la primera noche Pero Es bueno confiar Y menos en juegos Yo sabía que esto me iba a asustar Yo sabía que esto me iba a asustar Ay no, por favor Aunque no crean No sé si me asustar Me perdí 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 el juego No entendí No entendí Noche 1 Bueno Bueno gente Si les gustó este video Ni siquiera una segunda parte De Finding to Freddy Darle me gusta Y suscríbanse Que Estoy pirando Todavía sigo sin entender Qué pasó Creo que perdí Dejen Díganme ustedes Por Instagram Y por Twitter Qué pasó Y bueno Los quiero Y espero les haya gustado Este gameplay Y Y Y Y